... Bueno, y continuamos con esta cobertura extraordinaria de Panamericana Televisión denominada el Día de la Patria a propósito del centésimo, nonagésimo, primer aniversario de nuestra independencia proclamada ya en 1821 por don José de San Martín. Ya en breve nuestro presidente Ollanta Humala hará su paso por Girón Junín y llegará al Palacio Legislativo donde lo esperan para que dé el tan esperado mensaje a la Nación. Carla Musqui tiene información desde el Congreso. Adelante. Hola Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente ya estamos viendo muy de cerca a la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, y a sus hijas, Iyari y Naira. Esta vez no está el pequeño Samín en brazos de la Primera Dama, pero ellas ya están esperando muy ansiosas la llegada de su padre Ollanta Humala para dirigir su segundo mensaje a la Nación. Hace unos instantes las hemos visto interactuando con su mamá y en estos momentos nuevamente la pequeña Iyari está tomando algunas fotografías, si no me equivoco, con su teléfono celular. Hay una persona mayor, también mujer, que las está acompañando y Nadine Heredia ha sido recibida, bueno, con aplausos y honores por todos los congresistas y también invitados especiales que han llegado al hemiciclo. La vemos ahí, ya hemos comentado el traje, que ella luce ahora un vestido azul. Carla, no, te comentaba que seguro veremos esa foto colgada en Twitter ahora pronto. Así es, así es, aquí la mayoría de periodistas estamos informando en simultáneo todo lo que está ocurriendo en el hemiciclo. Hay mucha expectativa, ¿no? Hoy se inicia el segundo año del mandato del presidente Ollanta Humala y muchos esperan que el mensaje a la Nación encamine la hoja de ruta que finalmente le permitió ser electo presidente, Augusto. Nosotros vamos a estar llevándoles todos los detalles de lo que acontece aquí en Palacio Legislativo, exactamente en el hemiciclo. Muy bien, y con esas imágenes de nuestra guapa primera dama volvemos ahora aquí al balcón municipal donde tenemos a un invitado de lujo, Jorge González Izquierdo para seguir conversando sobre uno de los temas que son el eje de la problemática actual en nuestro país, digamos la política económica. Van a haber grandes cambios. Mira, ya hemos dicho que hay que diferenciar problemas coyunturales que están existiendo hoy día, que ameritan una tensión. Problemas estructurales de fondo, que también ameritan una tensión mayor todavía porque si no los resuelves, estos problemas coyunturales van a seguir o van a reaparecer tiempo después. Y hay un tercer problema que también yo espero que se escuchara y es de que ya se está sintiendo cada vez más cerca los efectos de la crisis financiera mundial. Y algo que la gente quizás no toma conocimiento o no está enterada es que el tema de Grecia se está empeorando. Cada día que pasa se empeora más, más, más. Y si Grecia termina colapsando y saliéndose de la eurozona va a provocar un terremoto económico financiero que nos va a golpear. Ahí sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos golpearía a nosotros si hasta ahora parece que estamos inmunes a la crisis mundial? No, no. Ya estamos ya desacelerándonos el crecimiento económico del Perú. Pero sigue creciendo. Sí, sí. Pero es como un carro que estaba yendo a 100 kilómetros por hora, luego 70 kilómetros por hora, luego 60 kilómetros por hora. Claro, seguimos avanzando a menor velocidad y el riesgo de que llegues 10 kilómetros por hora, después 0 y te comienzas a ir marcha atrás. Ese es el riesgo. Hasta ahora estamos desacelerándonos. Pero si el tema de Grecia, amigos, se complica y se termina por salir de la eurozona, ojalá que no, entonces se va a producir una agudización de la crisis mundial financiera, con lo cual nos va a golpear mucho más fuerte. Porque todas las protecciones que han tenido para con Grecia hasta ahora no han tenido ningún efecto realmente notable, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa, Augusto? En parar. Mira, lo voy a poner en términos bien simples para que la gente lo entienda. Ese es como a ti te dijeran, Augusto, te vas a tener que ajustar el cinturón cuatro huecos, si tú quieres que te dé una ayuda financiera, económica. Entonces tú comienzas a ajustarte el primer hueco, y ahí lo sientes. El segundo hueco lo sientes más y tú le dices, mira, un ratito, ya me faltan tercero y cuarto hueco, pero ya no lo aguanto. Entonces se acercas y me dice, Jorge, déjame estar en el segundo hueco un tiempo hasta que adelgace y después me voy al tercero y cuarto. Y yo te respondo, yo la Unión Europea, yo el Fondo Monetario Internacional, yo el Banco Central de Europa te respondo, los tres te responden, ¿sabes qué, Augusto? Te ajustan los cuatro, porque si no, te corto la ayuda. Ese es el momento en que hoy día sábado está el gobierno griego. O comience a ajustarse los dos que faltan, con el tremendo costo social que eso implica, o te sales. Realmente muy crítico. Muy crítico. Lo que pasa es que mucha gente no, ni idea tiene de eso. Es que no nos ha tocado directamente esa hora. Claro, pero nos va a tocar, porque si se sale, entonces se nos va a venir una ola bien grande, tipo tsunami. Y tenemos que estar preparados. Y yo espero escuchar eso también ahora. Muy bien. Bueno, gracias, Jorge. Vamos a seguir conversando contigo respecto de esta y otras impresiones sobre lo que se vendrá en economía y el tan esperado mensaje presidencial este 28 de julio. Ahora le damos pase a nuestra mesa de conducción con Rosana Jueva y Raúl Tola. Adelante. Gracias, Augusto. Nosotros seguimos con nuestros invitados y, bueno, haciendo el análisis político del año que ha pasado con el Tomala. Y los he sentido un poco como que en el fondo no están muy optimistas. Agustín, esa es la sensación que había quedado de los tres. Yo soy pesimista. Porque el optimismo se basa en las personas que operan y yo no confío en las personas. Y como soy pesimista... Un pesimista estructural eres. No, soy pesimista coyuntural. Ah, ya. Y soy pesimista... Genéticamente pesimista. No, no es así. Ya. Frente a la realidad. Soy frío en el análisis y mi conclusión es pesimista. No veo elementos para ser optimista. Entonces, estoy actuando para combatir las causas de mi pesimismo. Y la causa de mi pesimismo es que las personas no saben operar. Por lo tanto, yo he planteado en varios sitios y con varios grupos lo siguiente. En este momento, ahora, inmediatamente, antes del discurso y después del discurso, hay que apoyar a los cinco nuevos ministros hasta diciembre. Pero apoyarlos de verdad. ¿Saben por qué? Porque allí está defensa interior, justicia que tiene que ver con nuestra seguridad. Está agricultura y salud. Y estos son nuevos. Por lo menos apoyémoslos mucho hasta fin de año. Y al nuevo gabinete, al primer ministro, hay que darle dos o tres semanas para que empiecen a actuar porque las cosas están en proceso y detengan la caída en la aprobación de Ollanta Humala y en la gobernabilidad del país. Pero a esos cinco ministros, sin analizar quiénes son, por ser nuevos y porque tienen que enfrentar los problemas más difíciles, yo propongo, ratifico mi propuesta, que hay que apoyarlos hasta fin de año. Ahora, pero si bien es cierto la popularidad de un mal ha bajado, tampoco es que estemos frente a cifras alarmantes. O sea, ¿en cuánto se está manteniendo según la acción? Hay dos maneras de analizar una encuesta. La aprobación... Pero digamos, pero respecto a la popularidad frente al país... Ya, la popularidad del presidente está en 40, que es... no es catastrófico. No, pues no está mal, ¿no? Pero, 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 cuando se le pregunta a la gente si cree que el presidente tiene alguna capacidad o un poco de capacidad para enfrentar las crisis, 90% de los electores peruanos dice que no cree en la capacidad del presidente para manejar las crisis. Frente a ese resultado de esta encuesta, yo planteo, hay que apoyar a los cinco nuevos, que es lo más fácil que podemos hacer. Javier Villanesa, que conoce hace muchos años a Ollantumala, ¿tiene capacidad para gestionar, para administrar, para resolver una crisis, Ollantumala? Bueno, yo, como lo dije hace... Hasta la pareja, digamos, ya. Hasta hace... Hasta la pareja presidencial. Hace 15 años, el golpe de Moquehuatacna se dio y lo protagonizó él. Pero el alma del golpe fue el hermano, el que está actualmente preso. Él fue el que lo... el que le dio la visión testicular del problema. ¿Ok? Entonces, e igual ha acontecido luego. Entonces, al llegar a Palacio, le has adquirido la personalidad tímida, ¿no? Es una personalidad castrense. Por eso, como ha dicho muy bien Agustín, hay que apoyarlo a él y a sus ministros, porque nosotros no queremos un fracaso ni una quiebra del sistema. Este es una hora de crisis mundial. Ustedes han visto cómo está Europa de enojos ante la situación económica. Y esto en América Latina, en esta tercera parte del mundo, va a ser peor. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer una autocrítica para ir a las cuestiones de fondo. Ya señaló Agustín, el primer ministro no es primer ministro. El primer ministro no lo conoce nadie. El primer ministro no gobierna. Entonces, todo eso exige la operación anatómica que yo he señalado para poder salvar y apuntalar, no solo al régimen de Humala, sino al sistema peruano para salvarlo de un caos. Ya. Nos informan que ya está saliendo, nos está saliendo ya el presidente de la República, con Madre Melisa Muguerza, si nos cuentas, ¿qué está pasando? El presidente está saliendo y yo también porque tengo que irme a una cita. No, sí, no, y te agradecemos, Javier, por habernos acompañado todo este tiempo. Un gusto, Javier. En este momento, los congresistas Modesto Julca, Julio Gagó, Martín Rivas, Elías Rodríguez, Esther Capuñay, Mesías Guevara y Gaby Pérez de Solar, que conforman la comisión de anuncios, se retiran en los vehículos oficiales y se dirigen ya al Congreso de la República, como en breve lo hará el presidente de la República, Ollantumala, para dar el tan esperado mensaje a la nación. Él tiene la opción de dirigirse a pie o bien utilizar su vehículo oficial. Este puede estar completamente cubierto o destapado, digamos, en la parte de arriba para saludar a la población como en su momento. Recordemos que lo hizo el expresidente Alejandro Toledo. Según la agenda de Palacio de Gobierno, se tiene previsto que el mensaje a la nación culmine a las doce y veinte de la tarde y el presidente Ollantumala salga, según se dice, curiosamente, caminando a pie, llegue a Palacio de Gobierno, puesto que a la una de la tarde tiene un almuerzo oficial con varias autoridades, mientras que a las cinco y media le daría su saludo el cuerpo diplomático y otras autoridades y se daría un brindis de honor en el comedor. Además, a las ocho y media de la noche, salía saliendo a la plaza con su esposa, sus hijas y algunos ministros a saludar al pueblo peruano por estas fiestas. Bien, Julissa, muchas gracias por la información. Nosotros tenemos que hacer ahora una breve pausa y regresamos más con el Día de la Patria.